Hola gente, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, quiero contarles un poco, soy Sergio Taladriz, farmacéutico fundador y director del Instituto Taladriz y quiero contarles un poquitito sobre la noticia que habrán escuchado. Triste, ya pasó hace unos días, veo que recién ahora muchos están haciendo eco de esta noticia y nosotros la publicamos hace tiempo ya en nuestra página de Facebook Instituto Taladriz. En Colombia sucedió un hecho trágico, dos niños fallecieron después de que su mamá les diera un medicamento que les entregaron mal en la farmacia. Eso es un error de dispensación, cuando un medicamento se entrega en la farmacia se llama dispensación, no despacho, el pan se despacha, las facturas se despachan, las papas se despachan, los medicamentos se dispensan porque se venden con la información adecuada para su correcto uso. Acá ocurrió un error en esa dispensa, un error gravísimo, un error fatal que costó la vida de dos pequeños, dos hermanos, chiquitos. En la receta que le había mandado un médico decía albendazol, el albendazol es un antiparasitario, aparentemente los niños tendrían parásitos y en la farmacia una persona que atendía, que no era un farmacéutico, parece que la legislación en Colombia no es muy exigente al respecto y no necesitan estar los farmacéuticos en la farmacia, cosa que es una locura total, porque ahí tiene que haber un responsable que sepa lo que se está haciendo, por supuesto puede haber personas capacitadas, que pueden ser colaboradores eficientes del farmacéutico, como nosotros dictábamos cursos de auxiliar de farmacia, por ejemplo, y eso está genial porque entonces puede haber personas con la capacidad suficiente para asistir, para ayudar al farmacéutico, pero el farmacéutico es irreemplazable, ¿sí? Para eso estudió y es el experto en medicamentos, ¿sí? Hizo una carrera universitaria de muchos años, mucho esfuerzo y aprender muchísimo, ¿sí? Bueno, la cuestión que se le entregó mal, los controles también en Argentina no sucedería, quiero pensar una cosa así porque en Argentina hay muchos más controles con este tipo de medicamentos, a ver, el tramadol es un analgésico opioide, ¿sí? Un derivado de la morfina, es un analgésico potente que en dosis altas puede producir depresión del centro respiratorio, por lo tanto la persona puede dejar de respirar, puede entrar en coma y puede dejar de respirar y obviamente puede morir, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente eso fue lo que pasó, un triste hecho que sirve una vez más para tomar conciencia de la importancia del rol del farmacéutico y bueno, que estas cosas lamentablemente pasan y no deberían pasar si hubiera más controles, la legislación fuera más adecuada y bueno, en algunos países donde esto no se cumple y pasan este tipo de desgracias. Bueno, compartan este video, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestras redes sociales, ¿sí? Les mando un saludo grande y hasta cualquier momento.